¿Por cuánto tiempo más podrá albergarnos un mundo que hemos puesto del revés? Un mundo que los científicos que avisan de los riesgos climáticos para la humanidad son encarcelados por hacerlo en un país como Alemania. Alemania, la cabeza y el motor de Europa, el termómetro de la ecología mundial. Alemania, el país con más ambientalistas en el gobierno, pero un país que desmonta aerogeneradores para extraer carbón y que tala bosques para alimentar centrales térmicas. ¿Cuánto tiempo podremos mantenernos a flote en nuestra propia tormenta? Mil científicos de 40 países, en representación de cientos de miles de científicos de todo el mundo, declaramos que la meta de no superar el grado y medio de calentamiento acordada por prácticamente todos los países hace 7 años en París, esa meta del grado y medio ya no está a nuestro alcance. Por cobardía, por egoísmo, por ineficacia, hemos permitido que nuestras emisiones, lejos de disminuir, siguieran aumentando y aumentando y que hayan llevado al sistema climático a uno de los peores escenarios, matando millones de personas cada año, desmontando el mundo que conocemos y comprometiendo el futuro de nuestra civilización. Alemania, un país que ha encarcelado por actos de desobediencia civil no violenta a 16 activistas, 13 de ellos científicos de varios países. Científicos que denuncian este mundo peligrosamente del revés. No es posible seguir subvencionando los combustibles fósiles, hay que subvencionar todo lo contrario. No es posible basar nuestra economía en quemar carbón, gas y petróleo. Debemos llevar a cabo cambios radicales en nuestro sistema socioeconómico. Pero no acabamos de hacerlo y encarcelamos a quienes lo denuncian. Los científicos de todo el mundo pedimos que ya que no se puede encarcelar a quienes nos amenazan, que al menos se saque de la cárcel a quienes nos defienden. Gracias.